Victor Jara, la resistencia chilena de Salvador Allende Suerte Chile, suerte hombres, suerte, suerte mujeres Vamos Chile, vamos Chile ¡Vamos Chile! 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 ¡Vamos No queda más que la utopía La suposión o no, vamos y lo senten Tu es mi hombre, suente Republike 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 This night ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!